Hola hermanos y hermanas, continuamos con nuestra consagración a María. Ayer dimos una introducción un poco a San Juan Pablo II y la importancia de él y referente a esta consagración a María. Que de alguna manera, pues estos días es como una peregrinación de fe, en el sentido que estamos caminando hasta este día de la consagración en una peregrinación, que incluso María también tuvo que entrar en un tipo de peregrinación de fe, en el cual también ella fue preparada, fue instruida, meditando sobre diferentes palabras en la vida de su hijo, en todo lo que le pasó para también entrar en la voluntad de Dios. Así que de alguna manera en estos siguientes días vamos a hacer como un mini retiro dentro de esta peregrinación de fe, de este retiro que estamos haciendo en la consagración, un poco para entender más profundamente cómo María pues también entra, descubre poco a poco su vocación de ser nuestra madre espiritual y mediadora, que eso no fue de un de repente, que de repente ya María sabía lo que era la voluntad de Dios y ya lo hizo inmediatamente. También tuvo que pasar, que aprender y meditar diferentes aspectos. Y esta, pues de alguna manera este retiro de María empieza siempre con la anunciación que hemos escuchado el domingo pasado, hablamos sobre este Evangelio, la importancia de la anunciación del ángel a María, y en esta anunciación el sí de María, profundamente es lo más importante, que ella dice sí, que entra en el plan de Dios, entra en este plan de salvación. Que San Juan Pablo II dice que conviene reconocer que antes que nadie, Dios mismo, el Eterno Padre, se entregó a la Virgen de Nazaret, dándole su propio Hijo en el misterio de la encarnación. Que es por medio de este sí que esta donación, ¿no? La primera persona que se entrega completamente a María es Dios mismo, que por medio de ella va a nacer su Hijo. Luego en este retiro, pues también hubo otras maneras que María tuvo que contemplar y entender el plan de Dios, y pasajes de los Evangelios que hablan de la maternidad espiritual de María. Un pasaje es cuando le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí afuera. Y Jesús le dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios y la guardan, y la ponen en práctica, ¿no? De alguna manera no es algo malo de Jesús o un insulto a María, ¿no? Sino que es de que Dios, Jesucristo, también por medio de esto estaba preparando a María para la persona que él quería que fuera, ¿no? Porque de alguna manera le muestra que este vínculo, esta unión es más de filial del reino que va más allá de los lazos carnales, va más allá de lo carnal, sino entre en lo espiritual, en lo espiritual. Y es ahí donde nosotros poco a poco vamos entendiendo este misterio de María y la maternidad también de ella, que muchas veces es ella quien cumple esta voluntad de Dios. Cuando hay otro pasaje que le dice, bendita tú por tu Hijo que has dado a luz, y dice, más bien, ¿no? Bendito los que escuchan la palabra de Dios y la observan, que es el ejemplo de cómo María fue la más fiel a esto, la más fiel a guardar esta palabra. Así que Cristo no insulta a su madre, sino que de alguna manera hace ver, nos hace presenciar cómo María cumple esta palabra hasta el pie de la letra, ¿no? Y es exactamente ahí, hermanos, donde vamos entendiendo, porque María también tuvo que dialogar, tuvo que meditar muchísimas cosas en su corazón para entender a quién nos llevaba Dios, ¿no? Así que, porque imagínense, María se convierte en la primera discípula de Cristo, que sigue todo completamente como Dios la había invitado, incluso entrará en el sufrimiento y la muerte de su Hijo, también como discípula, siendo fiel y siguiendo al Señor. Continuamos este mini retiro mañana. Ahora los invito a contar sus bendiciones, hacer sus peticiones, y terminamos con la oración. Que Dios los bendiga, nos vemos mañana. Hasta pronto. ¡Gracias!